Motor diésel con 197 caballos, tracción total permanente FORMATIC, etiqueta ECO, caja de cambios de 9 velocidades y además línea deportiva AMG. ¿Quieres descubrir tu nuevo GLC? Este modelo se caracteriza por una línea impactante que irradia deportividad, elegancia y lujo. Además esta unidad destaca por su color gris grafito metalizado y un paragolpes sobredimensionado AMG que le confiere una musculatura al conjunto. Monta las llantas AMG de 20 pulgadas y diseño de 5 radios, lo cual supone un menor aumento de combustible, más agilidad, más capacidad de frenado y menos carga para las suspensiones. Cámara 360 grados, luces inteligentes adaptativas Digital Light Y el paquete NIGHT con todos los detalles en negro brillo que aporta una dosis extra de deportividad. El volumen del maletero tiene 600 litros de capacidad, 50 litros más que el modelo anterior, lo que le permite situarse a la cabeza de su competencia. En el interior disfrutamos de materiales de alta calidad, en símil de cuero ártico, microfibra dinámica, una composición estructurada por dos pantallas horizontal y vertical de 12 pulgadas cada una, asientos regulables con memoria, iluminación ambiental 64 colores LED, cargador inalámbrico para el teléfono móvil y el volante AMG achatado por el inferior y diseño de 5 radios. Un interior que aporta lujo y confort. Aprovecha esta oportunidad y estrena este espectacular GLC en verano. Te dejo una oferta financiera, te dejo mi contacto, espero tu llamada. Muchas gracias. Gracias.